El país presenta un aumento sostenido en las atenciones relacionadas al virus del dengue. Datos de la CA costarricense Seguro Social reportan 14,998 casos de esta enfermedad atendidos durante el 2024. De acuerdo con la institución, 10 distritos reportan la mayor cantidad de casos. De estos, tres se ubican en la zona sur. Se trata de Palmar en el Cantón de Osa, Buenos Aires en este mismo cantón y Ciudad Neili en Corredores. Bajo este escenario, los establecimientos de salud de la CAJA se mantienen en alerta ante constantes consultas de personas con síntomas característicos del dengue y realizan el diagnóstico diferencial con malaria, influenza, COVID-19 y otras enfermedades. Además, se reforzó la educación a las comunidades mediante visitas a los hogares para prevenir esta enfermedad e integración de acciones interinstitucionales, ya que es bien conocido que la prevención debe darse tanto en la comunidad como generadora de depósitos como por el ente rector en las actividades de control vectorial acertadas, entre otras actividades de instituciones del sector salud. En lo que se refiere, el grupo de edad más afectado se encuentra entre los adultos jóvenes y los mayores de 40 años, situación que preocupa ya que hay una alta probabilidad de padecer dengue grave en una población de alto riesgo con sus comorbilidades. La doctora Catalina Ramírez, epimedóloga, coordinadora de enfermedades transmitibles vectoriales, calificó la situación actual de compleja, ya que se mantiene activo el brote de dengue que inició el año pasado cerca de octubre. Preocupa la circulación de todos los tipos de dengue al mismo tiempo, predominando los serotipos 3 y 4, afectando a la población vulnerable que nunca había estado expuesta. La especialista recordó a la población que hay claves exitosas para combatir el dengue y que se deben mantener durante el año independientemente si estamos en la época seca o lluviosa. Por ejemplo, limpiar pilas, canoas, estañones, baldes, bebederos de animales y recipientes que puedan acumular agua, tapar todos los recipientes donde se almacene el agua, volcar botes, pangas u otro tipo de embarcaciones, rellenar huecos de árboles, floreros de cementerios, bloques, tapas y otros, reciclar todos los materiales de plástico, aluminio o vidrio que puedan acumular agua, reutilizar de manera creativa y amigable con el ambiente todos los recipientes de plástico, aluminio, vidrio y llantas, agujerar llantas que se encuentran en parques y parqueos para que no acumulen agua, fumigar aquellos sitios oscuros de la vivienda tales como debajo de pilas, armarios, clóset y otros, organizarse en la comunidad con los vecinos para tener espacios libres de potenciales criaderos, usar repelente y ropa de manga larga principalmente si visita zonas donde hay transmisión activa del dengue.